Me voy, me voy a la grasa Eh, la estación de satélite es esa, ¿no? El sol ya casi sale A ver mi cámara No, te echa pija, boludo Igual no la necesito ahora mismo Es iPhone, sí ¿Dónde estás? Papilla Sospechoso ¿Otra papilla? ¿Cómo llegó eso aquí? Debería revisar alrededor de esta área por si hay más papillas antes de que algo se las coma Igual, ¿quién se las va a comer? No va a pasar un teletubi ¡Oh, una papilla del suelo en un área desértica con ruinas! Me lo voy a comer Che, igual tengo miedo Si hay papillas para recolectar es que hay algo ¡Eh, eh! Eso es algo, boludo ¡Ay! ¡No, Lala está aquí! Tinky Winky rejuñó sus ojos, no puede verme ¿Por qué asumía eso? Está toda sangrentada, le quitaron los ojos Pero aún puedo oírme, debo ser silencioso ¡Como en dors! Alíjate de mí Papilla Ahora tengo tres papillas ¡Fuera! Ya tiene el recorrido bugueado ¡Corro! ¿Así funciona? No voy a por la papilla Me caquito Ya recogí la mitad Juanco, salúdame, soy super fan tuya Un saludo para Uguchan55 Lala, volvé Los hijos también son míos Bueno, la vida no tiene sentido Me voy Lala es amarilla Top datos que me ayudan a progresar en el YouTube 3 Me muevo Es como el SCP, el perro Solo que Lala no es un perro Es una perra ¡Corre! Bueno, si me lo dicencito es que debe ser verdad ¡Quieto! Bien, papilla Concentramiento, concentramiento ¿Cómo no va a estar paranoico? Está literalmente... ¡Ah! ¡Puta madre! Voy esquivando como todo un pro ¡Papilla! Bien, creo que esas son todas ¡Vamos, cinemática salvadora! Rayos Lala bloquea la salida Necesito deshacerme de alguna manera Rayos Muchachos ¿Qué es esto? Quizás una piedra me sea útil Uh, la voy a apedrear Los voy a matar Estas columnas parece que están a punto de colapsar ¡Guau! ¡Guau! ¡Piedra! ¡Ah! ¡Pelotuda! ¡Rip! Lala ¡Ah! Matar Dejar Uh, la mató Bueno, el público dice que hay que asesinarla Lo siento ¡Ah! ¡Nos vamos a la estación de satélite! Me pregunto cómo puedo abrir esta puerta Ok, palancas Listo Easy peasy Jefa en bici Me adentro en las profundidades del mundo Capítulo 3 Huida Nos adentramos ¡Ah! ¡No! La nota dice Sal de aquí antes de que sea muy tarde ¡Chau! ¡Ay! Hay un láser Lo salto Qué bueno que estoy saltando cosas ¡No, amigo! ¡Cuánta esencia! ¿Qué podría hacerle eso a alguien? Quiero pito Quiero tetas ¿Qué están diciendo? ¡Sangre! ¡Core! ¡Miedo! Centro secreto Estoy harto de los puzles Solo quiero agarrar un arma y matar teletubbies ¡Coff, coff! ¡Eh! ¡Eh! ¡Alguien está vivo! ¡Un teletubi vivo! ¿Estás bien, amigo? Dolor Tanto dolor Por favor Debes ayudarnos Mi nombre es Ron Trabajo aquí ¿Qué pasó aquí? Todo pasó tan rápido Este monstruo vino a la estación y empezó a matar a todos Era verde y tenía una motosierra Pero lo peor de todo Es que no tenía cabeza y aún seguía vivo ¿Dónde consigo una tarjeta de acceso, Ron? Creo que otro miembro del personal tenía una tarjeta de acceso al centro En el otro lado de esta puerta Puedes llegar al otro lado arrastrándote por las ventilas Las ventilaciones Comen ¡Fnaf! ¡Soy! ¡Toy Pony! ¿Cómo van a decir que Ron es un tonto? Eso es feo, ¿no ven? ¿Eh? ¡No! ¡Por favor, no! ¡No! ¡Ron! ¡Ron! ¡No puede salvarte! ¡Lala! Tiki Wiki ¡Po! ¡Messi! Dios Teletubbies y la pelota también La tarjeta de acceso Bien La tarjeta de acceso al centro secreto Felicidades Rompieron a alguien que era una buena persona Ustedes manifestaron su muerte Me voy ¡Ron! Ay, se cambió a tercera persona, ¿eh? Ay, no ¡Es un Teletubbies con una motosierra! ¡No! Esto es súper épico ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Explotó ¡Murió! Me llevo la motosierra ¡Ah! No puede ser Soy el hombre motosierra Ya no le tengo miedo a nada Ya es el tercer saludo que me estás pidiendo Wuchan55 Un saludo para Wuchan55 Y ese es Nunu ¿Qué demonios? ¿Qué estás haciendo aquí? Punto suspensivo Los estoy haciendo mejor Hago las cosas mejor No, no me digas que Nunu Es el man behind the slaughter ¿Tú hiciste esto? Sí, lo hice ¡Cámbianos de vuelta! Cuando uno consume la papilla infectada Uno muere horas luego Renacido El consumidor ya no sentirá emoción Está vacío por dentro Esta es la manera en que los Teletubbies deberían ser Literalmente establos Pero de Teletubbies Voy a detenerte, Nunu Desde aquí he hackeado el ordenador central De la inteligencia artificial Controlo todas las máquinas ahora Como el resto de lo viviente Es hora de que mueras Música Tetrager ¡No! ¡Qué mierda! No tengo miedo ¿Qué? ¿Por qué hay barras de vida? ¿Por qué hay combate? No, re épico esto Mira, te mato ¡Bah! ¡Buah! ¡Viste, viste! Pero es que soy lo mejor del juego ¡Vete! Se hacía un juego de combate Así que era nada Modo fornite Ponto normal Morí Estoy derrotando un robot De dos metros de alto Con una motosierra ¡Oh! Le estré un brazo ¿Qué era el golem? ¿Qué es eso? Modo enojado Activado Serás destruido ¡Empieza a cantar! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¿Eso daño? ¡Panco saludante! Ahora mismo Música épica Destrucción ¡No! Recupero esta mina Vas a morir A la primera muchachos ¡Ay! Efectivamente Esto es cine No sé quién creó este juego Pero está re falopeado ¡Eso es un juego con Kik 40! ¡Youtuber definitivo! ¡Vamos! Quedate abajo Sigo el culito ¡Uh! My day, my day Guardiana a todos los militares Me copian Cambio Necesitamos su ayuda Ahora ¡So, so, 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 so Mira ahí salimos Nos vamos muchachos ¡Nunu, para! ¿Por qué estás aquí? Deberías estar muerto Se acabó Nunu ¡Ríndete ahora! Las máquinas están creando un ejército de recién nacidos Están inundando las tierras Infectando toda la vida mientras hablamos Así que eso es lo que encontré La guarida secreta Eres muchísimo más inteligente y fuerte de lo que creí Si te unes a mí Entonces juntos podemos hacer del mundo un lugar mejor ¡Sobre mi cadáver Nunu! En realidad Ese es el plan ¡No! ¡Po! La música épica, chabón ¡Po, no! ¿Qué te pasó, Po? No puede ser Po Del hit horror game Toma Música súper alta ¡Chua! ¡Lene! Ah, me estoy quedando sin esta mina, pará Fue un malotazo súper duro Yo no necesito bolas verdes para recuperarme Yo solo necesito mi poder Y una motosierra ¡Pero tú lo hagas hacer, Po! ¡Pelele, llorón! Pará, Po, 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 para El blanco siempre cana ¡Morí! ¡Me largo de aquí! Necesito bolas Lucas, no saques clip, por favor Hijos de puta, lo clipearon ¡Muere, Po! Estás mal No lo maté ¡No! Transformación tingi winky ¿Qué le pasó? Esa cosa ni siquiera se parece a Po Motosierrazo Po transformación Igual solo se transforma en una vez Dos, pelotudo ¡Esquivo! ¡Uy! Muerte Lo mato, lo mato, lo mato No hace nada Con tu juego con X40 No, ¿qué le hace? Suficiente Po termina esto Po super saiyajin fase 3 ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Para, para! ¡Me está haciendo verga! ¡Muere, Po! ¡No! 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 Mirá, ahí estamos, ahí estamos ¡Muerte! Tengo que ahorrar energía ¡Ay! Me estoy comiendo un gol, paso ¡Muerte para acá! Toma, se transforma Axel super saiyajin fase 2 ¡Bruuuu! ¡Tuy a matar pa! Con música épica de fondo ¿A qué? Más atacar vos ¡Blll! Acce a la tercera transformación Me encanta como esto Al principio era un juego de terror Tipos de re-estorción El ataque es muy fuerte ¡Uf! ¡Oh, no! Me la comí toda ¡Vida, vida! ¡Quiero vida! Estoy a punto de morir Alejarte de vida Tengo que mantener buena estamina Para cuando hagas el otro ataque Porque cuando haces eso No me haces algo ¡Miedoso! ¡Sos un cagón! ¡Lo estoy a punto de matar! ¡Morí, Po! ¡Morite, Popo! Lo siento, Po Este juego lo tiene todo Acción, miedo, aventura, romance, drama, sexo ¿En serio crees que has ganado? Llegas demasiado tarde Matalo ¡Adiós! ¡Nunu! ¡Muere! ¡Puta! ¡Vamos! Son los militares Están aquí Soy el sargento Miles Recibimos una celda de auxilio ¿Por qué tardaron tanto? Nuestra base está bastante lejos de aquí Venimos la más rápido que pusimos Señor Por aquí Quizá quiera ver esto ¡Dios santo! ¡No, amigo! Final de vídeo Good ending ¡Vamos! ¡Vamos!